Tengo el apellido. Igual sacamos una lista de empleados del golpe a Home. A ver... Ajá. Cole Lange. Lo encontraré. Conseguiré pruebas. Vamos a ver qué tipo de gente hay en Home. T-Bone. Rey, ¿le estás informando sin mí? Esto lo hacemos juntos. Bueno, es que no quería molestarte. ¿Molestia? Ninguna. Venga, Marcus, hablemos. Vale. Entonces... Echemos un vistazo a los grandes recopiladores de datos, los tipos de Noodle. Noodle. Cada vez que buscas sea una nevera rebajada o porno con excavadoras, aprenden más y más de ti. Primero de análisis de datos. Eso es. Pero lo que no sabías es que Bloom ya ha echado su asquerosa zarpa a todos esos datos. Ah, coño. Interesante, Sitara. Bloom necesita los datos de Noodle para afianzar Bellwether y sus hilos de titiritero. Si consiguiéramos esa munición, podríamos cargarnos muchos objetivos. Puedo ayudaros. Solo puedes hackear Noodle desde su sala de servidores. Y no puedes entrar en ella. Sin autorización, no puedes acceder ni a lo básico sin ser empleado. ¿De dónde crees que sacó Rob Zombie su información? Pero, ¿tú tienes autorización? No, tío. Estoy intentando ser discreto. Uno de mis leads me vigila muy de cerca. Marcus podría hacerse pasar por empleado. Ah, y podría hacer más que eso, Sitara. Diles lo mismo que a mí, Horacio. Los autobuses. He falsificado unas credenciales. Puedo llevarte a un autobús de Noodle. Entras en él y pensarán que eres el conductor. Ah, joder. Adelante, entonces. Muy bien. Venga, al lío. Muy bien. ¿Preparado? No, no, no. He echado un ojo en el aparcamiento por ti. El conductor lo deja ahí siempre para ir a por café. Genial. Vale colega, las cosas claras desde el principio. Antes que nada, me disculpo por todo lo que vas a ver. ¿Qué dices? Si voy a conocer a tu alter ego, Horaesho Carlin, pica código corporativo. ¿Por qué tengo la impresión de que esto ha sido mala idea? No pasa nada, me portaré bien. No pasa nada. Bien. Vale, bien. Veamos dónde está el GPS. Sí, sí. Siéntate. Ya lo tengo, tío. Vale, vale, solo... Sí, venga. Listo. GPS. Sé dónde está el GPS. Arriba, arriba. Te tengo. Ahí está. Vale. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Bien, Gary. Hola, hola. Hola, Isho. ¿Qué haces el primero en el autobús? ¿Qué quieres? Soy todo un currante. ¿Sabes? El Yusin me ha cambiado la vida del todo. Me siento más ligero, más libre. Siento decírtelo, pero lo de los zumos no sirve de nada. Es que no has probado los míos. En serio, lo que te interesa es la pulpa. Es la parte más sana. Los zumos le quitan todo eso. Solo te bebes el azúcar. El tema está en los batidos. Cárgalos con fruta, verduras, superalimentos. ¿Superalimentos? Sí, como las vallas de Goyi, la maca en polvo, todo eso. Mira que esta es verde, ¿eh? Lo de los superalimentos. Lo de los superalimentos no es científicamente fiable. Bueno, es comida sana, eso no lo puedes negar. Ya, pero las vallas de Goyi son tan super como las uvas. Solo es una palabra de moda diseñada para atraer consumidores. Sin ofender. Vaya tela. Sabes, Marcus, hay veces en las que desearía estar ahí fuera haciendo lo que tú. Y luego hay días como hoy. Gracias, colega. Me estoy ahogando entre tanta pretenciosidad. Y creía que lo de la gente de Bloom era malo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Te quedaste tarde? Americanos. ¿Cómo te contaba? Sí, y el catering era para vomitar. A la próxima pasó hambre. Ese restaurante de sushi no está a la altura. La salsa de soja era superinsulsa. ¿Qué pretende? ¿Qué pretende? Bueno... ¿Qué coño? Da igual. Sí, y el catering era para vomitar. A la próxima pasó hambre. Ese restaurante de sushi no está a la altura. La salsa de soja era superinsulsa. El rollo de atu... Putos americanos. Sé libre. Horaesho, tengo miedo, tío. ¿Qué pasa? ¡No se nos parecen! Bienvenido a Silicon Valley. ¿Eh? ¿Cómo llamas a un negro rodeado de cientos de blancos? ¿Cómo? Señor presidente. Nos han visto juntos. Creerán que conspiramos. Y lo hacemos. ¿Qué pasa? Me siento muy... Expuesto. Sí, bienvenido a mi mundo. Aquí solo trabajan otras tres personas negras. Dos hombres y una mujer. Tenemos lista de correo propia. ¡Qué duro! Pero bueno, al menos estáis librando una guerra justa, cambiando las corporaciones del valle. No sabes lo que es la vida corporativa hasta que eres el único hermano en una reunión y representas a todos los negros del mundo. ¡Dios! Si me dieran un dólar por cada vez que alguien me ha felicitado por... ¿hablar también? ¿Y la sala de servidores? Me temo que aquí no. Está bajo el edificio de Noodle Maps. Vas a necesitar un nivel de autorización mucho más elevado para entrar ahí. Los directores de la planta de arriba se encargarán. Basta con que repita... Los directores de la planta de arriba se encargarán. Basta con que repitas lo del hackeo del bus con uno de ellos y no habrá problema. Vamos a la cocina. Necesito combustible para otro mono... Oye, ¿quieres un café? No, estoy bien. Sírvete una granzana. Ya verás qué ricas. Genial, macho. Muchísimas gracias. Vale, guay. ¿Carlin? Brody. Menudo día, ¿eh? Tengo ganas, ¿tú no? Podrías contarnos qué has estado haciendo, ¿sabes? A quién has estado viendo, con quién has estado mirando... Solo intento tomarme un café, gilip. ¿Qué dices? Intento tomar café. Sí. Sí, vale. Seguro que con recursos humanos serás más sociable. Disfruta del café. ¡Cuidado! ¿Eres nuevo? Sí. Imbecil ganas, tengo de matarlo a hostias. No lo soporto. Hola, Becky. Caballeros. Me vigila desde el primer día. ¿Y ahora me dice que seré más sociable con recursos humanos? ¿Crees que he descubierto algo? Mierda. ¿Sabes los años de cárcel que me caerían? Si entro en la sala de servidores, puedo borrar toda esa mierda. Yo te cubro. No irás a la cárcel. Te llamaré. ¿Vale? Vale. Vale. Granzana. Bien, Horeisho, ¿cómo llegamos a la sala de servidores de Noodle? La mejor opción es el área de mantenimiento del ascensor en la segunda planta de Noodle Maps. Pero ten cuidado. Hay mucha seguridad. Yo no tengo acceso. Tranquilo. Bueno, un minuto de su tiempo, si no le importa. Tengo solo un minuto de su tiempo, si no le importa. ¡Vamos! ¿Te acuerdas de mí? ¡Oh! Bienvenidos al campus de Nudel. Sí, pero... ¡Mierda! ¿Qué pasa? Mi cara bonita no me abre tantas puertas como antes. No sé qué pasa. Te hará falta un ID de más nivel o tendrás que encontrar otra entrada. No sé qué pasa. 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 Hola. 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 El otro día me senté al lado de Horacio para el almuerzo. Puse mi mejor sonrisa falsa a juego con la suya. Le pregunté cómo le iba el día y me respondió... Perfecto. Me preguntó por el mío. Perfecto. Te habría agarrado la cara y gritado... ¡Traitor! Vale. Ahora soy la señorita Laura Kim. ¿Cómo entro en Noodle Maps? Si tienes su identificación, puedes entrar caminando sin más. ...por una forma asquerosamente amable. Fuimos tan educados el uno con el otro que estuve a punto de saltar. Al final me deseó un buen día. Y antes de marcharse, se volvió un momento. Pensé, ¡ya está! ¡Por fin! Pero solo me tiró una manzana y me guiñó el ojo. Se va a ganar una dosis del famoso estilo Goodale. Lo voy a partir por la mitad. La seguridad de Noodle Maps no se anda con chiquitas. Cuidado. ¡Eh! ¿Qué estás hablando con Laura Kim? ¡Eh! 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 ¡Disparo! ¡Me han dado! ¡Disparo! ¡Personal no autorizado! ¡Seguridad de camino! ¡Atención! ¡Todos en la derecha! ¡Aquí se subestima! ¡Inclusos en el perímetro de seguridad! ¡Personal no autorizado! ¡Recargo! ¡Inclusos en el perímetro de seguridad! ¡Atención! ¡Todos en la derecha! ¡Seguridad de camino! ¡Aquí se subestima! ¡Seguridad de camino! ¡Personal no autorizado! ¡Personal no autorizado! ¡Personal no autorizado! ¡Atención! ¡Todos en la derecha! ¡Seguridad de camino! No hay un intercambio. 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 Espera, lo estamos buscando. No hay un intercambio. Sitara, necesito el código de Horatio para poder entrar en la sala de servidores. ¿Lo tenéis? Tengo su GPS, pero no está respondiendo. Voy a conectarte ahora. Basta con las pulsaciones en tu ordenador para encerrarte. Pero quiero que confieses. No sabes lo feliz que me hará oírte decir que la has cagado. Mira, tío, no quiero ser el malo de la película. ¿Vale? Entre nosotros esta es la realidad. Vas a ir a la cárcel por ciberterrorismo. Es inevitable. Pero si cooperas, pueden reducirte la condena. Así que, ¿por qué no empiezas a hablar y nos ahorramos algunas penas, colega? Tengo todo el día. Tengo todo el día. No sabes una puta mierda sobre mí. ¿Qué? Es que... ¿querías confesar? ¿Confesar? ¿Qué? Hablaremos cuando estés dispuesto. ¡Para! ¿Qué? ¿Cómo ha...? ¿La gente aún escucha esa mierda? Venga, Yasmin, ¿dónde estás? Se acabó. Este lugar es un puto circo. Que los de informática hagan algo. Sí. Estoy fuera del despacho de Yarny. ¿Qué ha hecho, yden? Habéis conectado todo en este edificio a la misma red, hasta los puñeteros juguetes. ¿Podríais evitar que funcione como el culo? Sí. Sí. Sí, os voy a dar un consejito. No os disculpéis. Hacedlo bien desde el principio. ¿En serio? Ya. ¿Tú crees? Lo sé. ¿Ah? ¿En serio? Yarny, hola. Estábamos... No sé, Joraisio Carlin. Las acusaciones que has hecho son muy graves. Tengo que preparar una sala segura. Bueno, que los hechos hablen por sí solos. Señor Carlin va a tener que acompañarme. ¡Eres un crack, Joraisio! ¡Aguanta ahí! Aquí hay una seguridad de la leche. ¡Eres un crack, Joraisio! 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 ¡Mierda! ¡Ese no! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Eso es! ¡No! 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 te agradezco lo que has hecho por mí. Tranqui. Pero, ¿podría aspirarte ya? Estás poniendo nerviosa a la gente. ¿Qué? ¿Probaste la granzana? Está buena, ¿eh? Pareces... alguien con información muy valiosa. Ahora... dime lo que sabes sobre Dictsek. Hmm. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¡Ah!